Acabo de llegar a la casa de Mireya y le voy a hacer un antojo que trae ella desde hace mucho tiempo y no se la espera porque ella ni sabe que estoy aquí. Bueno, vamos a tocar a la puerta y decirle que le va a hacer su comidita. Algo bien de ella. Bueno, pues síganme. Ah, mire que estaba su troca ahí. Vamos a pasarla. No me pasa nada. Mireya. Me di cuenta que le contaste a mi mamá que tienes antojo de como de esos elotes que hicimos en México con crema, quesito. De los asaditos. Sí, asados en el carbón. ¿Y adivina qué? ¿Qué? Te los voy a hacer. No. Y ahí traigo los elotes afuera y ahí traigo el carbón. ¡Qué gracioso! Gracias, hermanito. Chócalas de la misma. Y no nomás a ti. También se los voy a hacer a mi cuñado. ¿Sí, cuñado? ¡Ay! Y se me olvidó que estaba aquí. Voy a hacer algo bien deli-deli porque los dos están embarazados, ¿verdad? Sí. Marten. Vas a hacerlo y yo voy a prender el carbón. Ahorita en un ratito van a asar. Dale, hermanito. Y para que estos elotes queden bien deli-deli hay que hacerlos en el carbón para que garne ese saborcito a tatemados. A ver, va. Lo que estoy haciendo es prenderlo el carbón con la sopladora de mi cuñado. Pero ahí va funcionando. Ahí va funcionando. Bueno, pues ya quedó el carbón listo y ahora sí vamos a agregarle los elotes. A ver, da. Y nada más, qué bonito carbón. Bueno, como pueden ver, ya tengo bastantes elotes y esto va a ser la primera, pues la primera parrillada que voy a echar de elotes. Bueno, pues ya puse los elotes a tatemar. Ahí lo vamos a agarrar un ratito nomás porque es como a carbones más lentos. Si fuera leña, tuvieran más rápido. Pero ahí van quedando. Y vamos a ver cómo están los elotes. Ah, de verdad, ahí van quedando bien tatemados. Bien deli-deli. En un ratito más les voy a quitar la cáscara para que ya se empiecen a cocinar. Bueno, pues ya vamos a empezar a pelarlos. Miren cómo que ha quedado. Ay, nada más, qué belleza de maíz. Y vamos a ponerlos así a tatemar directamente. Y ya van quedando bien tatemados. Mira nada más, qué delicia. A Mireya y a mi hermosa niña que lleva adentro Mireya le va a encantar este lotito. Ahorita se los va a preparar con cremita, con... Y hay muchas cosas que le va a encantar a Mireya. Se ve que también va a venir mi familia para que todo lo prueben. Mireya, ya están listos. Si quieres uno. No, ya. Sí, ya están listos. Sí, 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 con todo, con todo. Con mucho chile. Con chile, cremita, limón. Te la está rifando demasiado. Para que te antojes y te haga realidad. Sí, gracias hermanito. Y como ya están, vamos a agarrar el más tatemado, que es este, ya nomás, qué delicia. Y es el más grandecito. Especialmente para Mireya. Mira más, qué belleza. Bueno, primero lo que vamos a hacer es vamos a agarrarle el limoncito. Y ahora vamos a agarrarle mayonesa, como pueden ver. Vamos a pasarle la mayonesa por todo el elote. Que se mira así. Voy a llegar Alejandrita. ¿Cómo estás hoy, hermanita? ¿Qué sientes mejor? Bien. Todo va a estar bien. Vas a ver. Me dijeron que con paciencia. Además, ¿cómo estás? Un poco gritada, pero bien. Y adivinen qué les voy a hacer. ¿Sabes qué te voy a hacer para que te sientes mejor? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a hacer unos elotitos con concheto, crema, mayonesa y todo. Va. ¿Algo, Adele? ¿Sí, Emma? Sí, estoy hablando con tu abuelita. Dice que sí. Ok. Dale quesito. ¿Y tú dónde te andas agarrando estas recetas exóticas? Se ve da rico, ¿verdad? Sí, bien chido. Nunca lo he probado, ¿eh? Lo miro por todos lados, pero se ve muy bueno para la gastritis. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y se me lo daban los palitos y le puedo decirle un tenedor enterrado. Bueno, ahí está, mire ya. A ver. Acomódate y después lo pruebas. A ver. Que no despiertes a Amy. Ya, sé. Ya, qué delicia. Ay, ay, espérame. Pruébalo. Mmm. ¿Ya, mi, ya, mi, de 1 al 10? No. Un 20. ¿Sí? Deli, deli. No, te lo rifaste. ¿Sí? ¿Ahora qué digo yo? ¿Qué me dijo yo? Yo, yo quiero una cocina. No, 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 yo te ayudo. Ay, no, no. Y a mi mamá se lo preparé más natural. Lo malo que es pura mayonesa y quesito parmesano. Dale, mamá. Pruébalo. Me gusta tu palo. Ajá, a ver. Bueno, le puse poquitos chetitos. ¿Sí? Deli, deli. Y ese tap de mouse al carbón. Ah, qué rico. Mira nomás. Tómala. ¿Están buenos? Al de Javi se le puse bastante chilito y quesito. ¿Cómo está? Deli, deli. Pum, pum. Ah, yummy, yummy. Yummy, yummy. Mira nomás, qué delicia. Que chille, que chille. Alejandra, hasta se le puse bastante crena. No sé si estás abierta. Pero no le pusiste un cubierto, Marcos. Ah, sí se mató. Está bien, está bien, está bien, gracias. ¿Al grano? A ver. Mmm. Mira nomás, todo se me lo está temado. Me va a caer la carilla, pero no hay problema. Eso está delicioso. Ya, mira nomás. Mira nomás. ¿A todos los dos te salió? Y asado no. Está buenísimo, Marcos. Deli, deli, deli. De la vez, diez de diez, güey. Y el acuñado. Espera, ¿qué pensabas? ¿Qué te iba a dar a ti? Ya nomás. Con todo, ¿verdad? Con todo. Bueno, pues, provecho y espero que lo disfrutas. Ay, muchas gracias, cuya. Muchas gracias. ¿Y cómo está los delotecitos? Sí, tú, bueno, tu antoja. Yo llevo dos. Ajá. ¿Qué lejana? Dale, dale. Los quiero. Yo no tengo posibilidad de dar. Sí, comida. Y mamá está haciendo más cosas de tu bea. Ahí está. Bueno, esto es todo el video. Los queremos mucho. Yo le prohibí el, bueno, le cumplí la antoja. Cuando quieran venir a traer mi antoja. También venimos. A mí también me invitan. ¿Cómo estás embarazada? Bueno, esto fue el video. Los queremos mucho. No, 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 no.